Hola queridas amigas y amigos, les damos la bienvenida al tercer capítulo de nuestro maravilloso taller de reciclaje y costura creativa. La semana pasada estábamos haciendo este delantal que era de un jeans viejo en desuso, habíamos llegado hasta la pollera y dejamos tarea para la casa, que había que solamente poner el sesgo y la tirita y nos quedaba listo nuestro delantal especial para estos días de cuarentena, hacer galletitas y estar en la casa con la familia. Aprovecho de mandar un saludo al Centro Cultural de San Joaquín que nos lleva música, teatro y cultura a la casa. Continuamos con los excedentes de las piernas del jeans, bueno espero que lo hayan terminado y con lo que nos quedó de las piernas vamos a hacer un bolso. Este bolso es muy sencillo, es muy simple, es una pierna extendida de 40 centímetros por 22, 40 por 22, un bolsillo grande pegado. Si quieren dejarle las etiquetas, se ven mucho más cool, etiquetas antiguas pegadas se ven mucho mejor y también se entiende que es un producto de reciclaje. Entonces son cuatro piezas exactamente igual y ahora la vamos a cortar para que vean más o menos de qué se trae. Entonces tenemos la pierna, verdad, el excedente y hay unas costuras que se llaman costura de seguridad y una costura simple. Ocupamos la más bonita y la otra simplemente la abrimos. La abrimos simplemente. Entonces nos queda un paño, una pieza. ¿Ok? Y aquí nosotros vamos a marcar. Desde la costura de seguridad que es esta, nos vamos 11 centímetros hacia arriba. 11, 11, 11. Lo mismo para acá. 11, 11. Hacemos cuatro paños igual para el bolso. 11, 11. Y lo vamos a hacer de 40 centímetros, pero vamos a incluir la costura, así que le vamos a dar 42. Lo mismo por acá. 42 centímetros. Es súper fácil, chiquillos. Entonces, tenemos los 11, los 11, los 11, por 42. Y cortamos. Y cortamos. Entonces, acá tenemos nuestro cuadrado. Tenemos cuatro. Van unidos de esta manera, al centro. Entonces, nosotros acá tenemos dos piernas abiertas, ¿verdad? Y de otro pantalón tenemos un par de bolsillos, que cuando los estábamos recortando, no los sacamos por la costura. Los abrimos. Entonces, miren, también queda como monedero. Le pueden poner un cierre y también tienen un diseño reciclado. Pero esta vez lo vamos a ocupar para nuestro bolso. Entonces, podemos poner bolsillitos, chiquititos, de todo. Y hasta acá, prácticamente, nuestro bolso, el cuerpo, está hecho. Entonces, habría que coser por aquí, unir el cuerpo y después cortar una tira larga, que son para las manillas. Es una tira de 40 centímetros por 12, porque el ancho del bolso queremos que sea de 12. Entonces, en el fondo, básicamente, es la tira de 40, de 12, y se toma el centro y 5 centímetros para el lado, para las manillas. Pero yo necesito que hasta acá lo tengan, para que en la próxima clase lo cerremos, lo cosamos y hagamos los detalles. Pero hasta acá es importante, hasta acá podemos llegar sin costudiar mucho, para entretenernos, para soltar la mano y también para hacer un emprendimiento de esto. Entonces, nos imaginamos que la tira es muy larga por 12 y va pegada así, ¿ok? Prácticamente, hasta acá, tenemos el cuerpo del bolso hecho. La próxima clase lo vamos a coser, lo vamos a cerrar y lo vamos a dar por terminado. Les mando un saludo a todas las chicas y chicos y muchas gracias al Centro Cultural de San Joaquín por permitir llevar la cultura a su casa. ¡Muchas gracias! ¡Vamos!